De los vaqueros. Señor, te invitamos a que disfrutes con nosotros de este sano espectáculo y a la vez, humildemente reunidos en tu nombre, te pedimos salves de los peligros a todos estos vaqueros y vaqueras que hoy ofrecen su participación en esta barria, sometiéndonos por tu amor a todo lo que tu santa voluntad decida y que sea para el mayor bien de nuestras vidas. Amén. Y ok mi gente, ya si comenzamos, suerte para todos y cada uno de los participantes y damos ahora si la salida para ellas y vamos a presentar a los señores que van a estar por allá en los tiempos, el señor Marcos Núñez y también el señor Jimmy Torres, también que hace posible este evento aquí en Decauwey Arena. ¿Qué onda? Ok, vámonos, la mención en cuanto a la salida de los participantes, vamos a hacer la mención de los 10 primeros participantes. Ok, nos vamos rápidamente, se van preparando Selene Gutiérrez en el Lobito, Jimmy Torres en la Macarena, Karina Estada en el Estame, Miti Tres Palacios en la Coqueta, Valeria Cueto en el Frijol, Carla Orozco Acerrín, Andrea García Laquira, Ceci Ramírez en el Piores Nada, Tony Ochoa en el Mojado y Zayna Porras en el MIA. Son los primeros 10.